Ahí va, ahí va, ¿qué se te parece? Mira, está igualito Ah, eso lo sentí como una cara Con ese terminas el dibujo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video El día de hoy vamos a hacer un bonito juego Que es de destreza, de dibujo Más que nada vamos a usar el cerebro en este juego ¿El cerebro o el sentido? Ambas cosas, diría yo Yo siento que es más el sentido El cerebro, Mario No, del sentido porque ahorita les vamos a explicar de qué se trata Sí, antes de iniciar tenemos que explicarles Así que hay que explicarles, Mario, cómo es Lo que vamos a ocupar son plumones y hojas de papel Es muy común, de hecho Está divertido, haz de cuenta que tú vas a agarrar esta hoja Te vas a poner aquí, como que si fuera a escribir en la pared Y aquí te voy a entregar tu plumón ¿Y así me quedo de espalda o no? Sí, te debes de quedar de espalda Haz de cuenta que vamos a ir una y una, una y una Tú vas a estar en mi espalda dibujando primero Exacto Y ya yo tengo que atinar lo que hiciste, ya sea un círculo, un cuadro, etcétera Y ahí la silla, el siguiente turno Ya yo me pongo contra la pared y debo adivinar lo que tú me dibujes en la espalda Esta no vale, haz de cuenta, yo voy a poner aquí la hoja A ver Mira lo que voy a dibujar A ver, dibuja Ay, caray, que hiciste esto A ver, a ver, lo voy a completar Dale, no lo puedo volver a remarcar, Mario Mira, nomás lo que está dibujando Es que no pude sentir, no tengo sensibilidad, paul Lo voy a finalizar A ver si se parece Y ahorita se lo voy a mostrar Y eso va a ser el ruto A ver Vamos a ver el resultado de Mario A mostrarle Ay, caray, en serio Es que no tengo sensibilidad, paul Hay que iniciar ahora Así que va la primera ronda Vamos a hacer tres rondas tú y tres rondas yo Ya me entendieron Rondas Rondas Es que R, R, R Es que no hice el, ¿cómo se puede? Está bien, está bien Van a hacer El trabalenguas de ferrocarril Van a hacer tres rondas tú y tres rondas yo ¿Quién inicia? No sé, piedra, papel o tijera Ya Yo inicio Ahora sí, esta es la definitiva Algo fácil porque es la primera ronda A ver, a ver si le atinas Todavía no termino el dibujo Es por pasos Ay, caray Bueno Vamos Aquí No, es que no, no, no tengo sensibilidad Dale Está fácil ese dibujo Y ya, por último Así No, lo sentí Dale Listo No sé ni qué será A ver, ¿se parece? Ay, caray Creo que no se parece para nada No, pues no Porque la neta yo no sentí nada Pero bueno Vamos con mi ronda, Mario Qué, unos lentecitos Tan fácil Es que no, no tengo ni idea Qué hice No tengo creatividad Hazlo más fuerte para sentir Bueno, sí es cierto Vamos a hacerlo más fuerte Aunque yo siento que se lo recargué así Hasta le me eché la playera Ya, vamos a iniciar Dale, dale, dale A ver Vamos a dibujar Ya sé qué No sé, por favor No, joder Remárcame nomás No, dale, no Es una oportunidad Solamente Solamente una oportunidad Nada que ver Nada que ver Voy a poner más mi espalda Ok Ok, ok Ahí va Ya manché la playera de Paul Ahí está Ahí va Más o menos Vamos a hacer el primer paso No estás mal Bueno, más o menos Ahí va Ahí va Siguiente paso Ahí va No sabe No A ver, a ver No, eso Esos son jeroglíficos No, ¿cuál jeroglífico? Ahí va, ahí va A ver, dale, dale ¿Qué es eso? Has hecho puras líneas, ¿no? No sé No se tiene que decir Nada Ahí Sí, sí Ahí va Ahí va Siguiente paso A ver Güey Ay, güey Dice Ay, güey Otro paso Ese es un cubo No, un cubo sin terminada Sí Es un cubo Él es eso Hizo eso La última Ya, güey Ahorita vamos a comparar Nuestros dibujantes A ver Miren Casi, casi latino Casi latino Es que lo dibujé en cuadrado Casi latino Es mejor que el que tú hiciste Hasta el principio Sí, porque el mío es Bob Esponja Y el mío es este Exacto Es Purcio Pareciera que es tan fácil Es verdad, güey Pero ya estás ahí Es que no se siente No se siente nada, güey Lo voy a remarcar bien Para que él sienta Y pues Voy a poner algo fácil para él Ay, güey Eso me pasó Ya, güey Ya es mi mierda No, güey Hice un punto Ese sí latiné Ese sí latiné Es el primer paso Dale, dale Sí Dale Al último vamos a ver Ahorita no te voy a decir nada Ahí está Ahorita no te voy a decir nada No, es que tú haces No se vale Ahí está No, date una idea Es que no se vale Porque Paul hace Montón Hace muy grande El dibujo Dale, tú dale Está fácil A tu cálculo ¿Tú qué piensas que fue? ¿Tú qué piensas que fue? No sé Algo así ¿Lo sentiste así, güey? Algo así sentí, güey Como en zig zag Un detallito nomás Aquí, mira No, ni idea, güey Es el último detalle Por aquí abajo A ver Dale Este juego Es tan difícil Nomás me falta una raya Para completarlo A ver, acábalo Aquí está Está Listo Muestrales dónde va tu raya Les mostramos Ahora sí ya terminé mi dibujo Es que no sé Era algo muy sencillo Nah, sencillo Sí Era un balón, Mario El tuyo parecía ya Forma de Pikachu Es que tú esto Lo hiciste junto Y ese yo lo sentí En un solo Así como en zig zag Nah, no se vale Trampa Ya vean, eh Lo que voy a hacer Le voy a poner mi espalda dura Ah, caray Está fácil Eso parece Yo lo sentí así Nah, una palomita Sí, güey Yo lo sentí así Está fácil, por favor No, manche No, no Dale No Está bien, dale, dale A ver Vamos a hacer Esto Eso sí sé que es Eso sí dice que es Una S Vamos a hacer Ah, caray Pero me falta otro Escuché con el sonido Que hizo algo así A ver A ver, vamos a hacer esto Ah, caray A ver Espera, me tengo que Ah, todavía no Ok, ok Ah, eso lo sentí como Como una cara Eso lo sentí Algo así Ah Y una raya aquí Ahí va otra A ver, a ver, a ver A ver Bueno, más o menos Ahí va otra A ver No, sí ¿Un cachetito? Sí, sí se parece A ver Ah Pero ahí va Sí se parecía Un poquito Esa se parece a la cara De Chucky Te voy a poner una facilita Para que aunque sea Alguien la adivine Fíjate, la pasada Si no tuviese infancia Todo el mundo lo hacía En la escuela Este No tuve infancia, güey No sabías buscar un puerto Bueno, a lo mejor La nueva generación Este, no lo hacían Pero nosotros De verdad que sí no lo hacíamos Lo peor del caso Que sí salió Hasta en el nuevo episodio De Los Simpsons Pero no me lo aprendí nunca Vamos por el siguiente dibujo A ver si lo adivina Mario A ver Va a estar papitas Este dibujo Sí, pero hazlo bien, eh Es más, te lo voy a dar Paso por paso Nomás no me manches La playera, porfa No, no, no Al cabo, es azul, ¿no? No, es verde Le va a notar, güey Eso yo pienso Que sí lo va a adivinar Le voy a remarcar Ahí está Ahí va la segunda Aquí Ay, caray Esto sí ya nomás sentí que fue una rajada A ver No puede ser No, es la última Con ese terminas el dibujo Ay, caray Creo que alguien va a estar mocho Así Mira Ah, nada que vea Era un cono de nieve Mario Puesto fácil Yo aquí nomás iba a hacer un así Aquí y luego una M Está diciendo hola Yo pensaba que era un niño con una corona No, estoy diciendo hola Te voy a adivinarla Te voy a adivinarla Bueno, incluso voy a hacer letras Palabra y algo No, caray No, le voy a chismear todo Va a estar muy difícil Ven, eh Ah, esa sí me la sé Mira, no más Estuvo fácil, estuvo fácil No creo que sea, güey A ver A ver A ver Eh Ah, sí Ahí va, ahí va ¿Qué se parece? Mira, está igualito Ah, no sé qué es eso Ahí está Ya la hice, güey Ahí está Ya, miren Ahí en los comentarios Díganme si se parece o no Era muy fácil Vamos a ver Ay, padre Era tu playera No, güey Aquí está el 10, mira Aquí está el 10 Ya cuando vi que te equivocaste a nada Dije, no, ya Es que iba a escribir, eh Pero hiciste, se hace cuenta La hiciste bien rara Se la puse algo capciosa Para que me pusieran las pilas Nadie ganó, Mario Pero bueno, Mario Esperemos que les haya gustado este video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook Instagram A TikTok Y a todas las redes sociales Que estamos ya activos de nuevo Así que también recuerden mucho Compartir el video Que es muy importante En todas las redes sociales Denos like Así que nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Y háganos con su familia esto Sí, está divertido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!